Entre febrero y mayo se registra la temporada más alta de incendios forestales en Guatemala y son estos meses cuando las instituciones actúan con mayor eficiencia para evitar los siniestros. Para dicho combate las instituciones se han capacitado por muchos meses en el área teórica. En este aspecto el personal conoce los fundamentos sobre los tipos de fuego y los incendios forestales, seguridad personal, herramientas y equipo a utilizar, construcción de la brecha cortafuego, control y liquidación de un siniestro. INAV, CONAP, Cuerpos de Socorro, el Ejército de Guatemala, entre otras, son los responsables de combatir los incendios forestales a nivel nacional. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.